muy buenas tardes amigos y amigas del canal del huerto del cura poquita cosa nos va a dar tiempo a hacer hoy pero tenemos que aprovechar cada minuto porque se nos atrasa la faena y como nada más que hacen surgirnos acontecimientos tenemos que atender todo ya va haciendo el calor, está el tiempo este a mí me encanta el calor, las cosas como sea, me gusta mucho el verano pero hay gente que lo pasa muy mal bueno estamos aquí haciendo el entramado de lo que van a ser el entutorado de las judías y de las tomateras nuevas que tenemos puestas tanto de las que nos trajo nuestro amigo Hilario desde Jaén como las que tenemos aquí de Elimida que las vamos a cuidar bueno como si fuesen pequeños bebés así que bueno voy a mostraros, no nos va a dar tiempo de terminar este vídeo lo dejaremos para mañana, pero os voy a mostrar como se está quedando esto para que veáis que no hace falta grandes infraestructuras, sobre todo para las judías ya visteis como hemos cultivado las otras, no hemos tenido problemas, no se ha volcado no se ha caído y hemos sacado rendimiento y han sido cuatro cañas allá con cuatro bridas y poco más entonces bueno pues aquí estamos terminando esto que os voy a mostrar ahora mismo bueno pues fijaros aquí ya tenemos el entramado donde vamos a soportar la malla la malla la vamos a colgar aquí, la vamos a bajar hasta abajo a continuación vamos a hacer todo el entramado, tanto el de las judías como el de las tomateras lo vamos a hacer todo un bloque para que tenga más fuerza y hemos elegido este formato para tomateras porque no las vamos a hacer muy grandes son tomateras ya de otoño y las queremos hacer media nota, vale a una altura de un metro setenta o por ahí más o menos no las vamos a hacer como estas que tenemos al lado el óptimo este que es más fuerte que por cierto tenemos que liar y llega hasta los dos metros nosotros estas no las vamos a quedar la judía sí que es verdad que siempre la hacemos a dos metros de altura para que crezcan lo máximo posible entonces aquí ya lo único que nos falta es coser este entramado con este que tenemos aquí al lado con cañas por encima y lo tenemos listo para empezar a ponerle su hilo y atar nuestras tomateras que las queremos dejar esta semana atadas pero bueno hoy ya no nos va a dar tiempo a hacer nada más nos vamos a preparar para irnos a ver a David en su día grande y bueno ya veis como queda esto las tomateras estas de este lado ya van tomando forma nuestro noria grande, vale hemos conseguido si no parar del todo paliar bastante el tema de los hongos que tenemos en berenjenas lo tenemos como ya después paró de llover le hemos restringido el riego bastante y bueno le hemos echado aminoácidos por abajo y ahora mismo hemos ido quitando de todas las hojas creemos que las tenemos bastante bien fijaros como va tomando ya color noria grande ¿por qué noria grande? porque es muy grande fijaros que pedazo de tomate es chacho esto es bestial y bueno pues ya lo tenemos ahí preparadito para ver enseguida tenemos para coger aquí el pomo que se desprendió están madurando, no han engordado más pero bueno nos da lo mismo tampoco es cuestión de competir esto pero fijaros que pedazo de tomate este exagerado esto es un sinviví estoy muy cabreado no se me quita el cabreo de la mosca a la fruta lo que más he hecho con los baricoques que barbaridad con los que les gustan ahí no bueno pues nada ya veis que le hemos puesto le pusimos su plástico en su momento para no tener problemas de hierbas al final siempre sale alguna alguna planta de la judía se muere pero bueno es normal ahora ya cuando le pongamos su malla a ambos lados tenemos aquí un entramado de judías chulísimo que se va a quedar muy bien pues nada hoy martes no nos va a dar tiempo de mucho más este vídeo lo dejaremos para terminarlo mañana que no perdáis la ilusión por el huerto por muchas cosas que os salgan mal como mi amigo Mateo de Jaén que me manda diciéndome que los melones bueno si a mi también se me tropean plantas y me pasan miles de cosas pero si es que la agricultura es así si fuese perfecto todo el mundo la llevaría sería súper fácil pero no, no, no es tan fácil aquí estamos regando a las flechicas que esta mañana se me ha olvidado abrir el agua y están que parece que ha caído un rayo ya veis como se quedan las matas se quedan caninas pero bueno a nosotros nos siguen dando fresas estamos aquí todavía aunque se haya terminado la temporada en Huelva nosotros seguimos cogiendo fresas aquí en el huerto del cura bueno pues nada mañana terminamos este vídeo bueno pues ya tenemos aquí a nuestro superior David que ayer ayer te lo pasaste de muerte si vamos hombre ayer fue su graduación de auxiliar de enfermería ya tiene dos módulos hechos el superior de mecánica y el de enfermería y ahora vamos a por a por el test emergencia sanitaria emergencia sanitaria que es lo que te gusta a ti ¿verdad? bueno pues tienes que hacer lo que te gusta bueno pues ya veis vamos a enganchar la malla David va grabando y nosotros como siempre trabajando vamos desenrollando y David nos va echando una mano y echándola arriba David por por encima de ahí bueno pues como os decía ayer no es necesario poner un un entramado gigantesco para la judía porque al final mira mira lo curioso no eso no es un es un grillo zapatero ah es un grillo zapatero si 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 ya y se ve muy poco déjalo no no qué maravilla joder espérate que lo coja me encanta bueno ya se ha metido por ahí déjalo de vivo es un es un animal genial bueno sube por aquí se te ha caído una caña por ahí no pero porque la dejé la dejé suelta y bueno falta de terminar de ponerle ahí pero es que me interesa mucho de poner la malla y quería que que se grabara el vídeo y ya lo dejamos esto listo vamos a poner las dos mallas una aquí y la otra en el otro lado ahora nos traeremos bueno pues ya habéis visto súper fácil poner este tipo de malla y ya habéis visto en el otro cultivo de judías el juegazo que da es súper cómoda no tenemos que hacer nada más simplemente ahora la pegamos al suelo la damos con una brida y la tensamos de un lado y de otro y ella sola las judías se van enrollando aquí y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada de nada ahora lo que vamos a hacer va a ser darle un repaso a nuestro injerto y una vez que veamos cómo están todos vamos a repasarlos para que vayáis viendo cómo van evolucionando lo que vamos a hacer va a ser coger berenjenas porque ¿qué vamos a hacer David con las berenjenas? berenjenas a la que le mandamos semillas de nuestras berenjenas las puedan hacer igual que las hacemos nosotros y las prueben y luego nos digan si les gustan o no ¿vamos por las berenjenas? vamos allá venga bueno pues ya estamos aquí ya veis que las dejamos las cogemos con un tamaño chiquitito hay que llevar mucho cuidado porque pinchan mucho este es el tamaño idóneo para esta variedad de berenjenas es un tamaño ya veis un poco más que un albaricoque y son una delicia si se hacen más gordas tampoco pasa nada pero a nosotros nos gustan chiquitillas bueno pues desde aquí nos vamos a ir directo vamos a cogerlas y nos vamos directo a la cocina David a prepararlas vale ¿de acuerdo? bueno pues nos despedimos de nuestra gente nosotros nos quedamos aquí cogiendo berenjenas nos vamos ahora mismo a la cocina a prepararlas y antes de ello pasaremos para que veáis los injertos como han quedado chao chao